Mariela Castro Torres también fue egresada de la aldea de niños SOS y hoy vive en un estado de mendecidad. Sus hermanos de la aldea la ubicaron en este terreno. La situación de Mariela es caótica, no tienen luz, agua potable, ningún tipo de servicio básico. Y a sus hijos les toca jugárselas para poder estudiar, ya que no cuentan con internet. Sí, yo soy de la aldea SOS, me he criado desde pequeña, desde los 7, 8 meses nacida. He salido de ahí, desde los 19 años salí a la residencia de chica, ya me hice, ya estuve allá trabajando, todo. De ahí salí de la residencia y me fui a buscar trabajo así, pero tenía que buscar una casa, no tenía donde vivir. ¿Tienen servicios básicos, agua, luz, no tienen nada de eso? No, no tenemos eso. ¿Ustedes pasan las noches sin luz? Sin luz, sin agua y sin nada. Ustedes necesitan todos estos servicios básicos. ¿Cuántos niños tiene usted? Tres hijos. Tres niños que no ven televisión, no ven tele, no tienen nada. ¿Teléfono celular tienen ustedes? Tenemos, pero no tenemos internet, no tenemos luz, ya sabe cómo es aquí. Somos gente pobre, aunque no me digo que soy una gente que mi marido trabaja y tiene los beneficios grandes como otros que tiene. Nosotros somos una gente pobre. Mi marido, lo que, digamos, trabaja no alcanza para nosotros, para la comida, ni para lo que mis hijos necesitan. Ya, pues, y ya, usted sabe que nosotros aquí vivimos como sea, rebuscándolo mi marido como sea, para la comida. ¿En parte suya usted ha logrado encontrar su familia? Bueno, mi familia, la verdadera, nunca he sabido nada de mi familia. Me dicen que vivía en San Lorenzo, pero no sé nada de mi familia. Yo sí quisiera conocer a mi madre y a mi padre, porque, dime, lo primero que yo escuché es que me decían que mi mamá me había dejado abandonada en el hospital, que para ella yo estaba muerta. Pero lo que haya dicho mi madre, yo sé que todos tenemos un error. Todas madres tenemos un error, y yo de lo que veo que mi madre aparezca, yo le perdono todo lo que ella me haya dicho ahí en el hospital, lo que haya dicho. Pero yo quiero ver a mi madre, conocer a mi madre y a mi padre, para que mis hijos conozcan a su abuelo, ya que no tienen... Sí, porque ya que no conozco a mi familia. ¿Pero llegaste a conocer por lo menos los nombres? No, a ninguno, a ninguno. Solo me decían que yo era de San Lorenzo, pero del grupo Agua. Pero nada más de la familia, no sé nada de mi mamá, mi papá. Solo cuando yo era bebé me decían que una vez había ido mi mami, pero ahí nada más de mi madre, he sabido de mi padre, tampoco. Pero yo sí deseo conocerla y perdonarle todo lo que ella ha hecho por mí. Aunque ella no ha mirado, no me ha visto crecer ni nacer, pero yo sí quiero conocer a mi mamá y a mi padre. Informó Julio Garcés, Visión Esmeraldas.